Creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas. Le puse zen, la cerré. Se desató una locura. La actriz Kate del Castillo reconoció que en Twitter mandó una carta abierta al Chapo Guzmán. Yo quería hacer la comparación entre el gobierno y un criminal. El señor Goldman le dio ese tweet, lo vio y le dije que nos interesaba tener una entrevista con él. Desde filtrar esos mensajes, se atrevieron a editarlos para mentir. Cuando se trata de dañar la reputación de una mujer, la mejor manera es atacar su moral sexual. Le dijeron que yo estaba embarazada del chavo, imagínate. El gobierno mexicano está completamente detrás de ella. Kate estaba en peligro. Mi única protección es esta cámara. El gobierno mexicano está en peligro.